A continuación y para no quitarles mucho tiempo, para no quitarle mucho tiempo al programa, les presentamos el cartel del próximo Vive Latino 2016, un Vive Latino más Latino. Hola, somos adorminables y vivimos el Vive Latino. ¿Y en 2016 también lo vivirán? Los Orpistas del Sistema. Llego a La Loops, Los Yerberos y Julio Rehuelta. Hola, yo soy Carla Morrison y vivo el Vive Latino 2016. Y también lo harán Two Door Cinema Club. Dorian, Porter y Big Big Lucky. Hola, soy Rubén Albarrán de Café de Cuba y yo vivo el Vive Latino. Al igual que en este 2016 lo vivirán Sistema Solar, Goran Bregovich, Maravilloso, Vicentico y los Prodigy. Pachucos, choros y chuntos, chichinplas y malapachas, acá lo chocaré. Si no te dieron pisa, no te sea para ir, mis ojos bellas, oh perla, chao, oh perla, chao, oh perla, chao. Yo vivo el Vive Latino y en el 2016 también lo vivirán Secta Core, Apolo, Deshamanas y Beta Madre. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. ¿Están mal menos yo? Todos ellos, todos, todos, todos están. Detesto este lugar. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Rob Velázquez de Los Liquids y nosotros vivimos el Vive Latino como en el 2016 también lo vivirán Pedrina y Río, León Larregui, Los Toreros Muertos y Enrique Bumburi. Ahí nos vemos. Cinco vueltas al sol, conviviendo en soledad. Se ha, se ha, es lo que yo quiero que tú seas, tú seas. Tu vida, llave de mi ser. Yo no me llamo también. Yo no me llamo. Sirena vuelve al mar barada por la realidad. Hola a todos los amigos de México, somos los auténticos decadentes desde Buenos Aires y nosotros vivimos el Vive Latino. Y en el 2016 el Vive Latino va a estar Indios de Nalgas y Enciclopedia. Vaya amigo de la nalga de ahora porque va a ser peligroso. Aguante, aguante, el Vive Latino. Vamos a ir el mejor festival de toda Latinoamérica, de todos lados. La verdad que nosotros, desde que fuimos la primera vez hasta la última que vamos a ir ahora, siempre decimos que es el mejor festival y que se siga haciendo Viva la Raza, Viva México, cabrones. Vive el Vive Latino. Una vez más los auténticos decadentes en el Vive Latino, no te lo podés perder. Al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Me lo envidia de la mala cuando veo tu vida perfecta. Yo quise verte reír, yo quise verte. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Crunchy de Los Tagapulco y yo vivo el Vive Latino. Y este 2016 también lo vivirán Comisario Pantera, Heavy Nopal, Of Monsters and Men y Reino. Estén atentos. Si tú no quieres seguir, lo vuelvo a pedir. No dejo de soñar y ponte a trabajar, hijo querido. Somos malignos y nosotros vivimos el Vive Latino. Y en el 2016 también lo vivirán todos tus muertos, Barnes, Natch y Savages. Y en el 2016 también lo vivimos el Vive Latino. ¿Qué tal amigos? Soy Natalia Lafourcade. Yo vivo el Vive Latino 2016. Donde también estarán IBG, DLD, Disco Ruido, GP, entre muchos otros más. No se lo pierdan, amigos. Disfrútenlo mucho. Yo voy a estar por ahí. Les mando muchos besos. Hasta la próxima. Lo que construimos se acabó. Lo que construimos es el fighting, through the lying and denying. Estar, 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 en cada huevo de un momento se hagan. Si tu mujer tiene hambre, vale, vale, vale. Con alegría. Hola, soy Alejandro Rosso de Plastilina Mosh y yo vivo el Vive Latino. Este 2016 también lo vivirán Piluso, Petit Fellas, Edi Los Grasosos y Cultura Profética. Todo, 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 todo es igual, todo es regular y no me importa la noticia ni lo que pueda. Vida, chulina, nada, se conecta en el... Ven y bésame despacio que tu boca se le den y amame más esos días en que... Pam, 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 pam. Hola, soy Sabo Romo y soy parte del rock en tu idioma sinfónico, Vivo el Vive Latino. Y este 2016 también lo vivirán Canaco y el Tigre, Clemente, Castillo, No te va a gustar y pum, cayó. Un día a gritar, que me dejes beber de ti, si te muero el llano, no te quiero jugar, si te piensas, nada cambiará. Hace días te quiero decir, darte dos mirados, besando a ti. Hola amigos, soy Eustaquio de los viejos, nosotros vivimos el Vive Latino y en el 2016 también lo va a vivir Tungas, Black Overdrive, Presif, Los Frankis, Charlie Roth, Sputnik y Kill Annie Stone. Y la sombra se transforma en luz, te quedabas mirando al cielo, en mi pecho muerde. Hola amigos, somos Agrupación Cariño y estamos viviendo el Vive Latino 2016, como también lo harán Toto Tomás, Ampersand, Ingrid Buñón, Norteño Likes y Nunca Jamás, Silvia de Alegría y Los Lafén. Recuerda, te dedicamos cumbia, cariño y amor. ¡No, no, nunca olvido! Recordando todos los momentos Mi mente cita, me pica y me pica Me hizo señal de que me acercara Tenía tanto, tanto que me digas Muy bien, pues ahí tienen ustedes esta presentación De lo que serán todas aquellas bandas, agrupaciones Que estarán presentes en el próximo Vive Latino Del 23 y 24 de abril del próximo año Así es que, pues nosotros los invitamos Para que vayan haciendo ya por ahí su guardadito Y se lancen a adquirir su acceso Para uno o los dos días Ahí como ustedes vayan prefiriendo Que bueno, pues en esta parte también vamos a tratar De estar presentes dentro de esta próxima edición Para traerles un poco de lo sucedido Como lo hemos venido haciendo desde hace 6 años A través de este programa de Black Tutor Vámonos a otra pausa Venimos con un poco más de lo relacionado A esta conferencia de prensa De Vive Latino 2016 Este se es el L Savior Gracias a todos Démos Gracias a todos A Juda A Juda ¿Seguirá